Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy en ChagioLive vamos a firmar un nuevo episodio de YouTuber Live Muy rico Y necesitamos Seguir Haciendo videos La verdad, porque Estamos un poco mal de De plata Y sería bueno a lo mejor Terminar de hacer esa amistad Con la chica Un sándwich Solamente necesito un sándwich Necesito grabar un juego Yo creo que me sale mejor Comprar Solamente Pan Ya que me llena muy rápido Probablemente sea como lo mejor No tengo nada Así que Voy a tirarme con lo que tengo No más Interpretación Siempre saco muy poca La verdad Ahora tengo 5 Interpretación Vamos a tirar esta Ahora tengo 7 No está tan mal Descubre un culto oculto Comentro técnico Y aquí Ok, alcanza a hacer eso también Así que no estamos tan mal Y es el final Que no lo puedo terminar Porque no tengo puntos Entonces Veamos Veamos Si probablemente sea Mejor que yo ponga eso ahí Ponga eso ahí No, mentira Ponga eso ahí Yo la verdad Que tengo esa Ese pensamiento De que no sé realmente Como va armado el video Varía No sé La verdad Que A veces lo hago de una forma A veces lo hago de otra Y ahora Entonces Voy a llamar a esta chica Que Viste la casa Se llega inmediatamente O sea Realmente es rapidísimo Voy a esperar un rato Yo creo que es lo más complicado Ahora es como Llegar a mi está completa Estoy pensando que estoy comiendo Pero tengo un poco de hambre Pero me vendí un juego Al parecer Yo creo que sí Podríamos lograr pagar eso Menos cuarenta Enseguida Y eso es lo que ¿Qué es lo que se puede hacer? Bonasiado Puedo poder agarrar Imaginen Si yo perdiera Imagínense Si yo perdiera Esa cantidad Suscriptores Me parece que Si le caigo bien Me parece que Si le caigo bien Aquí en este video No ganaba nada Entonces Visualización Vale Está muy bien Entonces Veamos Dormir Comer Son dos cosas Que si tengo que hacer Tengo 114 mil Suscriptores Muchísimo Y tengo que seguir produciendo Porque me van a cobrar Probablemente La cuota Si se dieron cuenta Puedo llegar A producir Solo O sea Si te voy a Tratar de Tratar de Algo Algo no tan No tan Fuera del Al estar Realmente Ahora ya debería haber llegado Casi ya Ya Ahora si Entonces Ven Este es un salario Normal Entonces Voy a apagar Voy a apagar Eso Y voy a decirle Que hacer Un curso Hacer Video Hacer video Vale Así Entonces Mientras que Ella va trabajando Trabajando en su En su video Por decirlo así Yo también Voy a trabajar En más videos Entonces Hay una cosa Que me intriga Porque yo Claro No quiero estar Subiendo Cada rato No sé Si puedo Asignarle A ella No No puedo Asignarle Nada Bueno Entonces Un gameplay Obviamente Que yo En este Computador Tengo Peores Cosas Que en el Otro Así que Probablemente La calidad De este video Sea peor Que De ese Y bueno Pero ya Puedo hacer Aunque sea Dos videos No No me Puedo Quejar Por eso Ya Dos videos Es mayor Que uno Así que Que Una compra Para mejorar Ese computador Eso es lo que Haría Y veríamos Que es lo que Pasó La verdad No Claro Que puedo Dejar Ese computador No tengo Problemas En realidad Creo Que puedo Mejorar Ese También Veamos Este Caso De acá Y Esto No Entonces Este video La verdad Que está Bastante Bien A pesar De que Este Computador Es Peor Que el Otro O sea Mmm No No está Tan mal La verdad Veamos Es que Encuentro Algo 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 Así No Sería Tan Tan mal En serio Ven Está Más o menos Bueno Tiene Mayor Publicidad Por lo menos Que el Otro No Y La Chica Ah Está Senai Bueno Estigo El Uno Comprenderán De que De que Obviamente Va Va A Empezar Con Dificultad O sea Que Probablemente No No Haga Grandes Videos Así Que Bueno No Importa Yo Voy A Comprar No Importa Bueno Les digo No Van A Ser Grandes Videos Pero Se Es Fuerza En En Hacer Algo No Probablemente Vamos A Tener Que Practicar Un Buen Tiempo Con Y Me A Comprar Lo Otro Juego Por Ahora Voy a Dedicarme A A Trabajar En Conjunto Con Ella Para Poder Sigue Dando Dinero ¿No? Que Por Ahora Es Como Una Cosa Primordial Hay Que Tratar De Avanzar Lo Mayor Posible En Esa es 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 Acabo De Comprar Supongo Que Si Va A Funcionar Eso Esa es La Primera Impresión Miren Aunque Ella No Tiene Experiencia Alguna Fíjense Ahí 30 Ahora Le Saco Es Bastante Para Lo Estoy Pagando 80 O O Prácticamente Voy A Pagar Su 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 U S Me está diciendo propuesta de publicidad, hola Jacky, somos la empresa Honey, hemos visto tus videos y nos gustaría que hicieras un tutorial de nuestro último juego, Russian Stun, para el dispositivo Honey Playstation 12, el juego lo recibirás en una hora en tu casa, que te parece? Tutorial? Si? Me parece una buena idea chicos, una buena idea, enserio. Ok, ya me llego el juego, acabo de escuchar que se me cae bien. Entonces, probar, probablemente, se ve una buena idea poner esto. Tengo que hacerlo, pero a ver. Que hago? Que hago? Porque si pongo, es que no, necesito poner el final, así que voy a tener que poner este. Dejarlo así, no, va a tener que cortar un par de escenas y tratar de hacer lo mejor posible. Aunque ven que yo saco 0% de interés, o sea. Fíjense. Que pasa con ella? No entiendo, dime, dime que pasa. Que pasa Sara? Ya bueno, no sé, voy a tutorial de este juego. No sé si no me equivoco, pero me parece raro porque ella se quedó parada y es raro. No sé si no me equivoco, pero me parece raro porque ella se quedó parada y es raro. Pero vamos a verlo ya en el próximo episodio. La verdad. Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, eh. No entiendo qué le pasa. Suscríbanse al canal. Estoy tratando de pensar qué miércoles le pasó, o sea. La verdad que no lo sé. Algo de interés tiene este video. Me gustaría saber, la verdad, en serio. Voy a hacer esto solamente como un tema para ver si es eso, o sea. Si es lo que pienso que es. Si no, no lo sé. Vamos a ver. Voy a comprar. Entonces, voy a comprar eso, que es el computador. Voy a mejorar eso. Voy a comprar. Voy a comprar. no entiendo qué le pasa a esta tipa así que nada chicos, eso va a ser por el video ya saben, suscríbanse al canal, déjenme like, comenten bajo el video y los vemos en un próximo episodio